Buenos días a todos, excelentísimas autoridades, miembros del Gobierno de la Junta de Castilla y León, ilustrísimas autoridades aquí presentes, familia, amigos, bienvenidos a todos. Es para mí un verdadero honor y un placer que mi primer acto oficial como vicepresidente de la Junta de Castilla y León sea el de la bienvenida a los secretarios generales. Quería trasladaros a los cuatro la felicitación de todo el Gobierno al completo, incluido el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Alfonso Fernández Mañueco, que hoy no está aquí presente, pero así os lo quiere hacer saber. Todos vosotros reunís los méritos para ejercer tan alta responsabilidad, que es la de impulsar la acción de Gobierno, ser el nexo de unión entre la acción política y la administración pública. Joaquín Sagarra va a poder ayudar a don Gerardo Dueñas, nuestro consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a ejercer sus tareas en una misión muy importante que para este Gobierno es clave, que es la de defender al campo, facilitar la tarea de la ganadería y también volver a vertebrar el territorio facilitando la instalación de personas en el medio rural. Don Alberto Díaz Pico va a llevar a su buen amigo Mariano Berganzones a desarrollar también la importante tarea de reindustrializar Castilla y León, de volver a atraer inversiones, de facilitar el empleo a todas las personas en desempleo, especialmente a los jóvenes que tanto lo sufren, así como para ayudar al comercio. Don Carlos Fajardo, con sus altas capacidades, va a ayudar a canalizar las grandes ideas que don Gonzalo Santonja tiene para su Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Don Gonzalo es uno de los grandes sabios que tenemos en nuestro Gobierno y Carlos va a ser el mejor sostén para su acción. Don Ángel Merinero ayudará también en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a don Juan Carlos Suárez de Quiñones a realizar también tan alta tarea del Gobierno. Este acto es una muestra más de la agilidad y la eficacia con la que este Gobierno ha asumido su tarea de gobernar los intereses de los castellanos y leoneses. El 20 de abril los consejeros y yo tomábamos posesión de nuestras respectivas carteras y un día más tarde, apenas unas horas después, ya estábamos aprobando el primer paquete de medidas contra la crisis que estamos sufriendo todos por el agravamiento de lo que ya sufríamos previamente por el COVID-19 como consecuencia de la invasión de Ucrania y esta inflación que está tan desbocada y galopante. Así, callábamos muchas bocas y les decíamos a todos que ese ruido artificial que desde algunos puntos se genera no era más que eso, ruido, y que este Gobierno está aquí para mejorar la vida de los castellanos y leoneses. Algunas de esas medidas que ustedes ya conocen suponen la bajada de los impuestos que va a afectar a todas las personas en medio punto, que no es mucho, pero que va a aliviar esa inflación a la que hacía referencia. También se dan ayudas a las familias y a algunos de los sectores económicos más afectados, como el transporte, las gasolineras, los veterinarios. Y aprovecho para decir que aquí tenemos a los secretarios generales, que son de lo mejor que tiene la Administración pública, los funcionarios de élite de la Junta de Castilla y León, para decir que también este Gobierno ha tenido la sensibilidad de compensar las indemnizaciones que, por razón de desplazamiento, se dan a los funcionarios públicos actualizando sus importes. Es decir, este Gobierno se ha tomado la tarea de gobernar de una manera muy distinta a la que se la toman algunos otros gobiernos, que es con responsabilidad y siempre pensando en lo que más interesa a los ciudadanos, que son las cosas de a pie, las cosas del comer, las ayudas económicas, facilitar el transporte y facilitar la actividad económica. Para todo ello, contamos con cuatro magníficos secretarios generales, que son una pieza esencial de ese engranaje que tiene que funcionar a la perfección en las Administraciones públicas. Parte de vuestra tarea va a tener un impacto muy relevante en el éxito de esta acción de Gobierno. Sois vosotros el alma de este Gobierno, que es el espejo para muchos españoles en todo nuestro territorio. Sois el alma y aprovecho Ángel también en los cimientos, ya que él es arquitecto. Sois tres letrados y un arquitecto que van a ayudar a canalizar toda esa acción política, haciendo que todo se realice conforme a derecho. Quería deciros que no estáis solos, que os acompaña un Gobierno que yo creo que está escogido entre los mejores. Yo mismo, en la parte que a mí me respecta, la de la coalición que representa a Vox, me he involucrado para que así sea. Hemos visto candidatos no solo para todos los puestos de consejero, sino también para todos los puestos de secretario general. Debéis tener la tranquilidad y la confianza de que habéis sido seleccionados conforme a esos criterios de meritocracia y de Gobierno de los mejores. Por todo ello, os doy las gracias por involucraros en esta alta tarea que nos ocupa. que vamos a ser vigilados con lupa, que nos van a mirar con microscopio para ver que todo lo hacemos correctamente. Y tengo la seguridad de que así va a ser. Y simplemente reitero la felicitación también a la familia y amigos aquí presentes, el resto de compañeros que les vais a ayudar en sus tareas y declaro clausurado este acto. Muchas gracias. Gracias.